Un capítulo más de La Gringa y Torero, que está buenísimo, ¿eh? ¿Cómo quedó la competencia de hoy, jefe? Empatado, señor Mañana, definido. Eh, entonces, ¿Dianita? ¿Dianita, ven para acá? Feliz cumpleaños, mi querida Diana. Feliz cumpleaños, Diana. Nuevamente, lo máximo. Feliz cumpleaños. Te queremos muchísimo, Diana. De verdad, felicitaciones. A ver, qué tan regalado, qué bonito es esto, ¿eh? Miren, ya está completo, ¿eh? Porque está Don Ramón, está... ¿Qué es esto? La Chilindrina. Y el Chavo ahí, mira. ¿Y el Chavo? No lo decía nada, ya. Ah, ¿es tu persona categórico? Don Ramón lo máximo, de verdad. ¡Hasta mañana! Ponle gramado, mi coche. Y ya sabes, díganme, te quiero. ¡Vacala, señores! Un saludo por el referente.